Todo listo y todo dispuesto para la feria costumbrita Los Mayos 2019 Arranca este jueves 14, finaliza el domingo 17 de marzo Todo en la sede comunitaria de Los Mayos Entrada totalmente liberada Con más de 40 stands de comidas típicas criollas Y artesanías de la tierra ancestral de la Laguna Tahuatahua Con una amplia gama de artistas para que disfrute con su familia Entrada totalmente liberada Organiza la Junta de Vecinos de Los Mayos Patrocina la ilustre Municipalidad de San Vicente de Tahuatahua Todo con el aporte económico del 2% de cultura del gobierno regional de Ojiñez Auspician Edison Toro Roja, el consejero regional que apoya a las organizaciones Y a la Municipalidad en el desarrollo comunitario de San Vicente Vene Market Mariela de San José de Batahua, sitio 14 En nuestra tierra ancestral de Tahuatahua Que le ofrece abarrotes, cecidas, librería, licor, bebidas, paquetería, caja vecina Y la sabrosa comida al paso Donde destacamos completos, jazz, pollos asados, papas fritas Para que debute junto a los amigos y familia Mini Market Mariela le espera en San José de Batahua Buses Ortiz con más de 40 años de servicio De transporte a los vecinos del centro sur de San Vicente de Tahuatahua Con salidas en Rodoviario Barrio Norte San Vicente En los andenes 6, salidas a Tahuatahua, Hidahue y Villahue Andel 7, San Gerardo, El Llano, San José de Batahua y Los Mayos Cómodas máquinas del año Buses Ortiz ofrece también el servicio de turismo Para su consulta llame a su propietario Boris Ortiz al más 569 58 29 26 17 Más 569 58 29 26 17 Buses Ortiz presente en la Feria Costumbrista Los Mayos 2019 Iliana Valenzuela Silva, apicultora de Los Mayos Una gran emprendedora de nuestra tierra ancestral de La Laguna En Los Mayos arriba atiende con todos sus productos derivados de La Colvina Donde destacamos miel pura y natural Polen, arrope, propóleo, multivitamínico, velas de cera y jalea real Colmenares IBS presente en las grandes ferias costumbristas de Chile Ah, Iliana Valenzuela también lo invita a conocer la colmena A vivir la experiencia del trabajo en la apicultura Búsquenos en facebook.com como colmenares IBS O llámenos al whatsapp más 569 81 60 12 59 Más 569 81 60 12 59 Colmenares IBS presente en la Feria Costumbrista Los Mayos 2019 En el corazón de la Laguna Tahuataua se encuentra Residencial Las Camelias Un oasis en nuestra tierra ancestral Ofrece cómodas cabañas completamente equipadas para empresas y turismo Amplio comedor con una refrescante piscina con hidromasaje Ubíquenos en Google Maps como Residencial Las Camelias O en el fanpage de facebook.com como Residencial Las Camelias También puede reservar a los teléfonos 72 239 75 36 O al whatsapp más 569 42 70 36 16 Más 569 42 70 36 16 Residencial Las Camelias Apoyando la fiesta costumbrista de Los Mayos 2019 Estos grandes patrocinadores son los que están apoyando la difusión de esta gran Feria Costumbrista Los Mayos 2019 A través de la red online de TV Chilenos Gracias a todos ellos por colaborar en la difusión de esta gran fiesta costumbrista